¡Ahhh! ¡Cara! ¡Ya está haciendo trampa! ¡Cara! ¡Qué puto le trampa! ¡Cara! ¡Que no hagas trampa por favor! ¡Es enlegable en todos los juegos! ¡Di que si, Ángel! ¡Y no ser violento! Irene, hoy te voy a ganar. ¡Sigue! ¡Éntale! ¡Ya dice! Mi secreto está metido. ¡Misagra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Mirale! 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 ¡Eh! ¡Trampa! ¡Eh! ¡Trampa! ¡Este trampa! ¡Qué puto le trampa! ¡Venla bien! ¡Venla bien! ¡Vamos! ¡Vamos!